Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino en la ciudad de Atlanta. Esto es Encuentro Digital CNN. E insisto que las noticias del espacio son las que tienen muchísimo eco en la audiencia y tienen no solo eco en cuanto a números de cómo les interesa esta nota, sino también cómo piden que hablemos del espacio. El interés es fantástico. Es comparable con los animales y las mascotas. Otro tema de muchísimo interés. Y es bueno en estos días tan difíciles no solo tener estos temas que nos quitan de la rutina del coronavirus, sino también ver cómo todo avanza a pesar de la pandemia. Bueno, tengo una historia buenísima hoy. La protagonista es Diana Trujillo. Ella es ingeniera de la NASA. Y está involucrada nada menos que en el caso de la expedición Mars 2020 al planeta Marte 2020 con Perseverance, que es el robot que está ya en camino. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Nos encanta, además, el tema tan difícil que podamos pensar. Del 30 de julio la NASA lanzó con sus cohetes camino a Marte, a Perseverance, este robot, también a un helicóptero, Ingenuity, y que está en camino y que estemos esperando el 18 de febrero para que llegue. Es re loco. ¿Cómo se vive desde adentro? Bueno, para nosotros, en el momento en que el cohete salió con Perseverance, empieza como un clock, ¿no? Y en ese momento tienes que empezar a darte cuenta que hay muchas examinaciones que tenemos que hacer mientras el vehículo va hacia Marte para que cuando lleguemos a Marte todo esté hecho. Así que yo estoy corriendo contra el tiempo. ¿Y cómo es tu rutina? Porque estabas trabajando desde casa en Los Ángeles, ¿no? Y la oficina está en Pasadena. Sí, estoy trabajando desde la casa de Los Ángeles. Pasadena es bien cerquita, pero sí, la mayoría de nosotros estamos haciendo todas las examinaciones desde la casa, lo que más podamos, pero hay ciertas cosas que nos toca hacer cuando lleguemos todos juntos en el mismo lugar. Así que, pues vamos a ver, todavía no hemos ido, pero cuando nos toque, estamos haciendo todas las regulaciones necesarias para mantener la distancia. Bueno, esta caleña forma parte de la exploración Marte 2020. Ella tiene que ver más que nada con Perseverance, que es el robot. ¿Qué es lo que va a hacer una vez que toque suelo marciano? Bueno, el objetivo de la misión de Perseverance es encontrar si en algún momento hubo vida en la superficie de Marte en el pasado. Vamos a llegar a un lugar que se llama Jezero Crater. En ese cráter vamos a hacer investigaciones porque hay arcilla en ese lugar donde nos hace saber que hay agua, donde podemos ver si hay la posibilidad o las pistas necesarias para demostrar que hubo vida. Si encontramos eso, también vamos a hacer la investigación para darnos cuenta si la vida probablemente empezó en Marte y en la Tierra a la misma vez. Así que tenemos una pregunta muy interesante que contestar, si estamos solos o no. Cuando dices vida, ¿te refieres a, puede ser, microbios? Porque la existencia de agua está confirmada, ¿no? La existencia de agua está confirmada. El tipo de vida que estoy hablando es vida microbial. Exactamente. Súper interesante. También llevan un helicóptero, Ingenuity, que es algo nuevo con respecto. Porque Curiosity nos acordamos hace años, el lanzamiento, la llegada, esos minutos de negro, que no se sabía qué iba a pasar y que fue un éxito. Nosotros lo vivimos con muchísima emoción también porque es un triunfo de la humanidad, de hecho. ¿Qué pasa con el Ingenuity? Porque él puede transportarse, es mucho más pequeño y puede ir independientemente con energía solar a otras partes cercanas de Marte, ¿no? Sí, ok. So, Ingenuity es el helicóptero que llevamos con Perseverance y la idea es que es un helicóptero que viaja o vuela por 90 segundos, sube horizontalmente, toma fotos, perdón, verticalmente, toma fotos y vuelve y baja. Transmite las fotos al cerebro del robot y nos deja saber qué fue lo que vio y adicionalmente a eso cuánta batería tiene y qué otras capacidades puede ser de comunicación. Pero el intento es demostrar que tenemos la habilidad de volar en otro planeta. Yo lo veo en una forma en la que, como cuando uno ve las caricaturas y ve a alguien investigando que tiene como un águila en el hombro, ¿no? Yo lo veo más o menos así, que en el futuro lo que podemos demostrar es que llega el ser humano a la superficie de Marte y mandamos un pelotón de helicópteros que buscan las cosas que el ser humano está tratando de buscar y vuelve otra vez y le muestra dónde en el mapa se encuentra. Y dentro de toda esta gran expedición, ¿dónde se articula tu accionar con respecto a todo esto que empezó el 30 de julio? En el viaje, ¿no? Pero fue una programación de mucho tiempo anterior. Sí, una programación de mucho tiempo anterior y creo que la pregunta que me estás haciendo es ¿cuál es mi rol en esto, en todo esto? Bueno, el rol que yo tengo es yo trabajo con el grupo que diseñó y examinó el brazo robótico y los dos instrumentos que se llama PIXO y SHERLOCK. Esos dos instrumentos son los instrumentos que nos van a demostrar y encontrar si hubo vida en la superficie de Marte. Así que mi grupo es el que tiene que precisamente mostrar dónde poner el instrumento, hacer toda la investigación con el instrumento y devolver la información. Tu historia es muy inspiradora porque viniste de Colombia. Cuando uno ve las películas de ciencia ficción, dice, bueno, yo estoy tan lejos de eso. A mí me pasaba como periodista. Yo veía CNN Internacional en mi casa cuando era joven y decía, qué lástima que no nací hablando inglés porque ahí quiero estar. Y finalmente trabajé en ese canal en inglés. Son las maravillas de este país. ¿Cómo fueron tus inicios para que de golpe una chica de Cali decida estudiar ingeniería en Estados Unidos y llegue a la NASA? Sí, pues más o menos como tú acabas de decirlo. Lo ve uno como un sueño que nunca va a pasar, pero de alguna forma pasa. Yo llegué a Estados Unidos cuando tenía 17 años y no sabía inglés. Y terminé buscando la forma de cómo aprender lenguaje, poder pagar en la universidad y eventualmente estudiar algo que estaba relacionado con las personas que yo veía que trabajaban en la NASA. Trabajé con un programa para hacer, llevar cargo a la estación espacial, después curiosidad y ahora en Marte 2020. Y a veces ni me lo creo cuando me pongo a pensar que no tenía nada y no sabía ni el lenguaje. ¿Y llegaste sola o llegaste con alguien? Bueno, llegué a Estados Unidos sola y pienso que eso me hizo como enfocar en lo que yo quería hacer y cómo hacerlo. ¿Tus padres a qué se dedicaban o a qué se dedican? Son mis padres. Mi madre vive conmigo ahora y mi padre vive en Colombia. Él es contador y mi mamá está con nosotros en la casa. Es decir que el perfil de ingeniería espacial o de ingeniería, de científica, ¿de dónde viene? Bueno, mira, para mí viene del hecho de que viviendo en Colombia en los 80, donde había mucha violencia, mirando el espacio y mirando el cielo es algo que le da a uno paz independientemente de donde tú estés. Tú te acuestas en el piso, mira las estrellas y el firmamento es simplemente espectacular y es pasivo y tú no ves las estrellas golpeándose una con la otra. Así que yo siempre me pregunté cómo es que funciona eso, cómo es que pueden coexistir juntas las estrellas, los planetas y no tener un caos. Y de ahí fue que empezó para mí. Cuando yo era chico y por ahí sufrí alguna angustia por algún problema o me iba mal en el colegio y me sentía culpable con mis padres y demás, miraba al cielo y decía si yo estuviera allá afuera mirando hacia la Tierra, ¿cuán grande sería mi problema, mi angustia? Pero así chiquitita. Después con la llegada de Google pensé lo mismo, cuando estaba mal, que estaba triste por algo, voy a hacer zoom out con Google y voy a tratar de ubicar mi problema, cuán insignificante es. ¿Cuál fue el momento, si nos puedes llevar al pasado, en el que supiste que esto era lo que querías hacer, trabajar en la NASA? ¿Sabes que no tengo un momento exacto en el que yo dije es la NASA? Para mí fue más como es el lugar donde se hace esto. Encontrar que yo quería hacer lo del espacio es lo que te acabo de contar, pero saber que era la NASA, ese fue el único lugar que para mí era claro que hacía lo que yo quería hacer. La NASA en general, como ustedes saben, es todo basado en explorar, no tratando de ganar algo o de ir a batallar a otro planeta o alguna cosa así. Conquistas. Es prácticamente el hecho de que queremos explorar como seres humanos y esa idea de que simplemente es por aprender es lo que me hizo a mí pensar que la NASA era el lugar para mí. Y llegaste a Estados Unidos con 17 años. ¿Con cuánta plata en el bolsillo? Solamente tenía 300 dólares en el bolsillo, era todo lo que tenía. ¿Y con 300 qué se podía hacer en ese momento? Probablemente nomás pagar la renta y se acabó. Pero no, prácticamente nada. Me tocó inmediatamente buscar un trabajo. O sea, que llegué a Estados Unidos. ¿Y en qué ciudad? A Miami. Llegué a Miami. Llegaste a Miami con 300 dólares en el bolsillo. Empezaste a trabajar. Desde el principio supiste que en realidad, porque a mí me pasó cuando me... Yo vine en otra circunstancia porque yo vine contratado con una visa y con un contrato firmado en un asiento de primera clase. Digamos, yo me lo negocié todo pero tuve mucha suerte y mucha claridad en lo que buscaba. Pero desde el día que llegué siempre trabajé para mi objetivo. Y fue fácil. No fue difícil. Es decir, hubo, por supuesto, inconvenientes en el camino pero siempre hubo herramientas para seguir trabajando por ese objetivo. ¿Tu caso fue similar o realmente fue muy difícil? No, mi caso fue diferente. y yo te digo una cosa, que si yo hubiese venido aquí en primera clase con todo pago no hubiese hecho lo que estoy haciendo. Mi trabajo tiene que, requiere que se me ocurra algo que no hemos hecho, que no ha pasado, que no se le ha ocurrido a nadie, que nunca lo hemos visto. Empezar del da nada, empezar de no tener ni siquiera la idea de cómo hacerlo y buscar la forma es lo que hizo que la forma en la que yo piense y como veo los problemas encaja perfectamente con lo que tenemos que hacer. Mira, a veces estamos en operaciones y pasa algo con el robot y nos tenemos que reunir y la pregunta es ¿alguien ha visto esto? Jamás, nunca. Ni siquiera los escritos. ni siquiera los experimentos que se han hecho por años han demostrado este problema y nos tocó resolverlo en media hora. No se puede abrir como en un avión que manual, el manual, a ver, hay un problema, el manual, ¿qué dice? Acá el manual no existe. Ahora, Diana, cuando llegaste a Estados Unidos entonces y aterrizaste en Miami, ¿cuál era tu objetivo? Cuando llegué a Estados Unidos mi objetivo era ayudar a mi mamá. Pues, te digo la verdad, el primer objetivo era no morirme de hambre. Eso lo tenía yo muy claro en la cabeza, que tenía que sobrevivir, tenía que estar segura de que tenía dónde vivir y dónde comer porque no tenía ni idea en esas cosas básicas todavía qué iban a pasar y trabajar, aprender el lenguaje y ayudar a mi mamá. Eso era lo que tenía en la cabeza. Después de eso me empecé a dar cuenta que me estaba yendo muy bien con la universidad aprendiendo inglés. No sabía que tenía tan buenas notas y los profesores fueron los que me dijeron que tenía que aplicar y a ver otras cosas y mirar si me ponía a hacer algo con mi vida. Yo me pasaba el tiempo en el departamento de matemática porque estaba aburrida de aprender inglés y me sentaba allí a ayudar a que si alguien tenía una pregunta de matemática yo contestaba porque no necesitaba hablar en ningún lenguaje simplemente los números son los mismos. Pero ahí fue donde me di cuenta de lo que me gusta. La timidez no es una de tus características entonces. No. Está bien. La verdad, la verdad, yo creo que lo superé. Pero está muy bien. Está muy bien. Claro, claro, porque te ayudó a ser quien eres hoy. Sí, pero sabes que es interesante la pregunta que es la razón por la que me hace reír es yo pienso que dejar la timidez fue lo que me hizo lo que soy hoy. Yo era una persona tímida y enfrentar eso y darme cuenta que eso me estaba haciendo más problemas en vez de ayudarme. Y bueno, además creciste sola y de golpe porque el estar sola acá no hay mamá llamó por teléfono y me resuelve los problemas. Estaba sola y con un dinero que se iba a acabar. Cuando miras para atrás, a ver, el día antes de venir a Estados Unidos a los 17 años, ¿cómo ves a esa Diana? ¿Cómo la sientes? Bueno, cuando miro para atrás yo me acuerdo yo me quedé ahí ya. Era más bien esperando que saliera a la hora para montarme al avión. No lo vi como me voy a ir, todo se queda atrás. Era el contrario, era algo viene y yo me tengo que alistar. Así que lo vi como una oportunidad. Fíjate que yo vine a los 30, ¿no? El doble de tu edad cuando llegué acá en el 95 y yo me hice una lista de las razones por las cuales me iba de Argentina porque tenía miedo de extrañar y si llegaba a extrañar tenía que leer de nuevo para renovar mi compromiso. Nunca tuve que leer la lista y no sé ni dónde está. Entonces, de alguna forma es más o menos igual porque vos dijiste que, bueno, vos venías con un objetivo, fuiste para adelante y que te ibas a subir al avión. Más o menos es la misma experiencia y debe ser la característica de este país y el tener un plan, ¿no? Ahora, ¿cómo ves a Diana en el futuro? ¿Hacia dónde va? Bueno, la Diana del futuro para mí, o sea, yo primero quiero estar en el lugar, en el cuarto cuando encontremos que hubo vida en la superficie de Marte. No me la quiero perder. Pero después de ahí pienso, hay muchos otros proyectos que yo estoy haciendo. Quiero ver si puedo empezar a trabajar con los astronautas para ir a la estación espacial y probablemente cuando toque ir a Marte o a la Luna primero y después de eso mirar también cómo trabajo con la organización en la que yo estoy, en la Brook Owens Fellowship que es una organización para ayudar a mujeres para que se metan a las compañías del espacio cuando están en la universidad. ¿Qué tal, eh? Es decir, que tenés también un compromiso con la responsabilidad social y eso requiere de generosidad y no de egoísmo, ¿no? Porque estás pensando en el otro. No, pero son cosas que hay que destacar porque son cosas que yo descubro y que son buenas y que esta conversación quiero que sea inspiradora para otros, ¿no? Para niñas, por ejemplo, ¿no? De Colombia o de Argentina o de Chile. Sí, absolutamente. Y yo pienso que a veces uno no se da cuenta o se demora mucho en darse cuenta que el ser humano está hecho de muchas cosas y está hecho de quiero que me vaya bien en el trabajo pero quiero darle a mi comunidad y quiero estar bien en mi familia y quiero y quiero y quiero y quiero y quiero todo se puede hacer. Es simplemente cómo manejar el tiempo. Y finalmente, la parte, la vida personal, ¿hay sacrificios realmente importantes en lo personal para concretar estos logros profesionales o no? ¿O hay un balance, un equilibrio? Me gusta mucho tu pregunta porque es muy parecido a lo que estaba pensando cuando contesté la anterior y es el hecho de que es todo un balance, es todo un balance en cuanto cuáles son todas las cosas que quiero hacer, cómo lo quiero distribuir, cuánto tiempo le voy a dedicar. Yo soy una persona que no me gusta cuando dicen, bueno, es que las mujeres no lo pueden tener todo y eso no es así. No lo pueden tener todo al mismo tiempo pero lo podemos tener todo y es que lo que hay que es arreglarse. Mi mamá vive con nosotros, yo tengo dos niños y ella nos ayuda. Perfecto. Bueno, ahí está, ahí está la respuesta más importante para aquellos que por ahí buscan una excusa o encuentran una excusa para no darle para adelante. El caso de Diana es bien claro y habló del equilibrio entre lo profesional y lo personal. Sabemos que tenés una reunión en dos minutos, por eso te dejamos ir. Diana Trujillo de la NASA, muchísimas gracias, muchísima suerte, me encantó la charla, muy inspiradora y ojalá podamos hablar cuando se concrete el éxito de esta misión y de tu participación en ella. Gracias por todo. Muchas gracias. Ahí lo tienen, Diana Trujillo, un ejemplo para tantos y por eso queremos llevar este tipo de experiencias para que inspiren a los demás porque no hay límites, depende de nosotros. Encuentro Digital CNN, soy Guillermo Arduino, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.